hola qué tal gente cómo están bienvenidos al canal muchísimas gracias por elegir este canal para pasar un buen rato aquí espero que les parezca entretenido este vídeo se trata de battlefield 5 estamos jugando la beta abierta y vamos a probar qué tal está el juego y voy a darles mi opinión sobre este shooter ambientado en la segunda guerra mundial aquí en pantalla repasamos los requisitos mínimos ahora sí vamos al campo de batalla de este battlefield 5 ambientado en la segunda guerra mundial estamos en el mapa rotterdam y lo primero que se me viene a la mente cuando mira a uno de estos escenarios es lo increíblemente detallados que están los detalles del agua en el piso en las sombras las luces todo lo que es detalles de las construcciones tiene una calidad altísima la verdad que gráficamente el juego es impresionante aunque también hay que reconocer que está muy dentro de la línea de lo que es battlefield 1 por lo que no se ve un salto gráfico demasiado importante pero bueno yo creo que battlefield 1 no deja de ser también un juego que tiene unos gráficos impresionantes yo no sé qué tanto se pueden mejorar los gráficos de acá además porque bueno a battlefield 1 ya dejó el listón bastante alto con el nivel de detalle que mostraba en sus escenarios todo en alta definición y bueno en este battlefield lo que hace es mantener esa calidad o realzar la si se quiere un poco pero lo que sí tengo que destacar es el nivel de detalle que tiene que permiso y me refiero a los pequeños detalles como por ejemplo por dar solamente un ejemplo tenemos unas calles que están llenas de palomas en el piso que si uno pasa corriendo por ahí la bandada completa sale volando tenemos calles llenas de papelitos volando que se lleva el viento bueno aquí vemos una de las novedades que la verdad aportan un montón al juego y al al hecho de jugar en un escuadrón que es el de poder pedir auxilio y tener unos segundos después de recibir un ataque mortal en el cual podemos ser asistidos por un compañero para poder seguir en el campo de batalla un gran puntazo para la jugabilidad de este battlefield y hablando de jugabilidad también me parece muy acertado el tema de la munición que no sea algo que abunde en el juego sino que algo que hay que administrar y salir a buscar con cada muerte recuperar un poco y así digamos no es solamente disparar por disparar hay que como le dije antes administrar y tratar de usar la puntería no otra de las novedades que tenemos en cuanto a la jugabilidad es que ahora podemos correr agachados esto nos va a facilitar el desplazarnos por los escenarios tratando de que el enemigo no nos detecte ya que bueno este battlefield es uno de esos juegos que no nos van a permitir jugar a lo rambo o por lo menos nos va a ser muy difícil jugar en ese estilo y vamos a tener que recurrir varias veces al sígilo para poder flanquear al enemigo o para obtener una posición que nos dé un poco de ventaja con respecto a las clases no puedo opinar demasiado ya que he estado jugando mayormente con la clase de asalto si puedo decir que el tema del feeling con las armas el gameplay se siente bastante parecido a battlefield 1 dijeron que iba a tener mucha influencia de battlefield 3 pero bueno creo que no tiene tanta influencia como me hubiese gustado está más en la línea de battlefield 1 pero bueno en general la sensación del manejo de las armas estaba bastante logrado habrá que esperar a tener la versión completa del juego para comparar todas las armas y ver sus diferencias y comportamientos pero bueno en general estamos ante un gran shooter y va a ser me parece uno de los shooters del año si no es el shooter del año ahora vamos a pasar a los contras o a lo que no me gustó tanto me pareció negativo digamos por un lado algo menor pero quizás se pueda corregir o más adelante poner opciones o que se yo es el tema del movimiento de la cámara al correr es como que emula el movimiento de la cabeza de un soldado cuando corre pero que a mí me resultó algo molesto pero bueno no es algo tampoco tan grave otra cosa que sí me molesta bastante y que me parece realmente grave pero también hay que tener en cuenta que es una beta así que no es definitivo esto es el tema del rendimiento ya que si bien tenemos un motor es similar un motor gráfico similar a battlefield 1 va a decir uno me parece que está muchísimo más pulido y mejor optimizado y bueno y battlefield 5 al ser una beta aún me parece que tiene mucho por ajustar ya que en sus configuraciones más más bajas me ha corrido bastante mal más o menos para que tengan una idea entre 27 fps y 55 no es un número no muy preciso pero bueno o sea es bastante inestable en el tema del frame rate en una computadora como la mía que ya está quedando bastante viejita y sería ya más de gama baja que gama media pero bueno hay juegos que me corren muy bien y va 35 en fase beta la verdad que no me va nada bien lo que sí hay que destacar es que aún en su configuración más baja el juego no deja de verse espectacular así que nada se echa en falta un poco más de mejora en el rendimiento optimización también esperemos que electronic arts mantenga su palabra de que los futuros dlc de este juego van a ser gratuitos y bueno yo pienso que estamos ante un gran shooter a tener en cuenta aún no me convenció como para decir ya lo quiero ir a comprar lo quiero encargar lo quiero preordenar cosa que no recomiendo para nada esperen siempre que un juego salga en su versión completa a menos que bueno no puedan esperar o sean muy fanáticos pero que después no se quejen de cómo les va el juego o cómo está en esa fase no si no está completo en fin esto ha sido battlefield 5 en la beta abierta puedo tener en cuenta que bueno aún no me convence todavía todavía hay muchos battlefields en el mercado que todavía están vigentes el ejemplo más claro es el battlefield 3 que aún tiene mucha gente jugando lo obviamente no tanto como los juegos actuales pero es un juego que la verdad para mí es el battlefield más completo que hay incluso mejor que el battlefield 4 pero bueno es cuestión de gustos también una cosa que no me gusta nada es que usen una saga y la exploten sacando juegos muy seguido como por ejemplo call of duty yo prefiero que se tomen su tiempo y saquen un juego que realmente satisfaga a todos los fans y que también sea una buena inversión ya que no es solamente vender y vender o sea uno quiere tener un buen juego y si es un buen juego que dure bastante que haya gente que lo juega por mucho tiempo tenemos battlefield 3 battlefield 4 battlefield hardline y ahora tenemos este battlefield 5 que ya está por salir y si me preguntan yo no necesito otro battlefield la verdad que battlefield 1 aún no lo he jugado lo suficiente me sigue gustando como les dije antes battlefield 3 battlefield 4 está muy bien también el hardline no tanto y tampoco le he jugado demasiado es como que nada yo no me quiero sentir obligado a comprar cada battlefield que salga yo con los que tengo ya estoy conforme y tengo para mucho así que a este juego lo dejaré para más adelante si salen alguna buena oferta si veo que el juego realmente está vale la pena comprarlo lo tendré más en cuenta todavía pero bueno por ahora creo que es un gran juego pero que yo estoy bien sin él además algo que he notado es que con cada salida de un battlefield requiere también una inversión en hardware y que bueno a la larga se mejora digamos se hace una optimización a largo plazo del juego pero que bueno cuando ni bien sale obliga a muchos a cambiar de hardware a muchos usuarios a tener que invertir también en hardware y eso la verdad que me parece algo que tiene que ver más con una movida comercial que con digamos tener en cuenta a sus fanáticos quizás me equivoque quizás sea solamente un una hipótesis pero bueno a mí me ha sucedido con cada battlefield y he tenido que cambiar hardware de la pc así que en este caso este juego no me corre bien así que espero que lo optimicen como optimizar un battlefield 1 que en su salida me andaba bastante mal pero que hoy en día me corre bien y tuve que esperar solamente no tuve decidí no invertir en hardware y si esperar bastante tiempo así que eso también me parece que lo pueden haber hecho de entrada mejorar el juego de entrada y no obligar a sus usuarios a tener que invertir su dinero para poder tener una buena experiencia de juego pero bueno esto ha sido battlefield 5 la veta abierta espero que les haya parecido interesante mi opinión y el vídeo les mando un gran saludo hasta la próxima chau chau y